Gracias por continuar en nuestra sintonía. Importante el tema que estaremos abordando a continuación, específicamente sobre la inserción laboral para personas con discapacidad. Hasta el momento, cuántas personas han sido beneficiadas en todo el territorio nacional. Además, se está realizando capacitaciones. Estaremos conociendo específicamente este tema y estaremos conociendo también los detalles, la cantidad de personas las cuales ya se están beneficiando. A continuación, junto a Víctor Bacaflores, quien es el director general de Empleo del Ministerio de Trabajo, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto estar presente. Es un gusto que nos esté acompañando y sin duda para brindar esta información y los detalles correspondientes también para conocimiento de la población y que se conozca específicamente en qué consiste este programa de empleo. El Ministerio de Trabajo tiene un programa de empleo para todo el mundo. Es un esfuerzo para estimular a las empresas para que le den espacio, cabida, empleo a las personas. Es un programa que tiene estímulos para las empresas de tres a seis meses, soportando estipendios, como nosotros le llamamos. Dentro de este programa tenemos un piloto exclusivamente para personas con discapacidad. Este piloto le está ofreciendo a las empresas cubrir seis meses de estipendio, lo que se llamaría salario. No es exactamente eso porque no existe un contrato. Seis meses para que las empresas formen, capaciten en el trabajo, in situ, en el taller, en la obra, etcétera, pasado los cuales pedimos a las empresas que estas personas sean incorporadas de manera definitiva o de manera indefinida. Seis meses nos parece un buen estímulo para las empresas porque ellos tienen una responsabilidad de incorporación de 2% de su personal, a aquellas que tienen más de 50. Muy bien. Este es el piloto que pensamos va a permitir un proceso mayor de inserción laboral de personas con discapacidad. Pero tenemos una dificultad y es que este sector tiene un bajo nivel de formación. En general, la formación técnica profesional de Bolivia está por debajo de toda la región, ¿no? Pero este sector está muchísimo más bajo. Entonces, las empresas nos dicen, por supuesto, podemos hacer ese proceso, pero necesitamos que estas personas tengan un mínimo de conocimiento de algunos temas. Entonces, hemos iniciado un proceso el 25 de octubre, unos cursos cortos. ¿Cuánto tiempo duran? Dos meses. En todo el país, en siete departamentos, menos Pando y Beni, más el alto, tenemos en el momento 391 personas, 400 a esta altura ya. Es un número considerable. Claro, estamos hablando de ofimática, computadoras, sistemas básicos, atención al cliente, contabilidad, relaciones humanas. Son esos cuatro cursos que estamos haciendo en todo el país. intentando elevar su formación, reforzar su formación, si es que las tienen, que nos permita tener un nivel de preparación básica para que las empresas las consideren en mejores condiciones. 400 personas en este momento, ¿qué es en realidad, mira tú, el inicio de este nuestro piloto? Es como una primera fase. Una primera fase. Vamos a continuar, teníamos la intención de hacer jardinería. Yo te quiero contar esto. Hemos encontrado en el municipio de Cochabamba, un grupo de jóvenes y personas con discapacidad intelectual, que hacen jardinería. Entonces, estas personas lo que están haciendo es hurgar con sus manos las flores, la tierra, pero además de tener ellos un trabajo, tienen otra terapia especial. Y se nos ha alumbrado y hemos dicho, hay 389 municipios, todo el mundo hace jardinería. Apostemos no a los 300, sino a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos más de 150, 100 municipios podrían darle empleo a personas que tienen esa dificultad. Porque la lógica, la filosofía es darle un espacio a estas personas. Estas personas pueden producir. Hay que darles la oportunidad, hay que ayudarlos. Necesitan un entorno que se les ayude y pueden producir. No son personas que no pueden aportar a la sociedad. No lo hemos hecho el curso, vamos a hacerlo la siguiente oportunidad. Y vamos a ir elevando el nivel de formación de estas personas. Que uno se podría dar cuenta, ¿no? Por distintas razones no tienen esa formación. Una sociedad que no ayuda, una sociedad que discrimina. Ellos mismos tienen una baja autoestima, etc. Hoy día estamos viendo un proceso bastante interesante. Y mira, en consideración incluso a que la tasa de desempleo en Bolivia es la más baja de toda la región. Es la más baja. Y sin embargo, estamos empeñados en llevar adelante programas que permitan bajar muchísimo más la desocupación. Entonces, nosotros hemos hecho nuestra parte, estamos haciendo nuestra parte. Lo que le pedimos a las empresas es que le den un espacio, le den una posibilidad. Y yo, si estuviese en la computadora, escribiría con mayúsculas, negrilla, letra grande. Estamos hablando de empleo, no de una actitud lastimera, etc. Trabajo. Y lo que le estamos pidiendo a las empresas es que le exijan a esa persona, como a cualquiera, pero le ayuden con un entorno, con condiciones, con un acompañamiento humano, físico en algunos casos, y le exijan a esas personas lo mismo que le exigen a todo el mundo. No estamos queriendo que empresas se compadezcan de estas personas para después arrinconarlas en un lugar a título de que tienen que cumplir la ley. No, nosotros queremos superar este comportamiento y por eso hemos diseñado un piloto que va a continuar los cuatro años que tiene este programa de apoyo al empleo. Lo que se tiene previsto es poder mejorar la incorporación, específicamente de este sector en cuanto a la inserción laboral. Se ha conocido, por ejemplo, sin ir más lejos, en estas últimas semanas en Santa Cruz, que ya se está aplicando en diferentes empresas, aproximadamente hasta el momento serían 15 personas las que ya cuentan con una fuente laboral, gracias a este programa de empleo. Nosotros tenemos una inserción laboral de 35 personas en este año, solo de la bolsa, solo de la bolsa. Y te digo, 39 personas y 35 personas ya de este PAI, ¿no? Estamos teniendo reuniones con los empresarios, muchos de ellos tienen esta preocupación que te señalaba, dicen, ¿los podemos llamar la atención? ¿Podemos sancionar a esas personas? Por supuesto, como todo el mundo, si nos responden. Hora de entrada, hora de salida. Normal, como cualquiera. Claro. Por eso estamos trabajando incluso en la autoestima, le llaman habilidades blandas, le llaman en este mundo del empleo. Y muchos países priorizan las habilidades blandas, es decir, la autoestima, su capacidad, su seguridad, su posibilidad de desistir una entrevista, de tener un hojita, sea incluso de su currículum, porque una persona que lo va a emplear va a leer y va a decir, esta persona sabe hacer estas cosas, ha trabajado en tal lugar, se ha hecho esto, 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 etc. Es decir, un nivel de autoestima, de seguridad, que no es que, no es solo del sector, ¿no? En Bolivia nosotros somos personas, yo creo, con una gran dosis, con una gran energía, pero con una extremada humildad. Nosotros somos personas muchas veces que se asusta, que baja la mirada, que se yo, necesitamos fuerza. Y entonces, esas son las habilidades blandas y cosas muy sencillas que la gente debe saber. Necesitamos trabajar mucho y necesitamos que la sociedad ayude. Y en algunos casos las empresas, porque hay empresas que no tienen condiciones en el baño, no tienen condiciones para el acceso. Es todo un verdadero problema para algunas personas. Entonces, a este esfuerzo que está desarrollando el gobierno, te digo, la 977, que es la ley, es una más de un conjunto de normas que están pensando en estas personas, ¿no? Yo te quiero comentar que en la Dirección General de Empleo hemos trabajado, todo este proceso es más o menos como un esqueleto que estamos llenando de carne, es una política pública que, más allá de nosotros como personas, tiene que aplicarse. Pero estamos en el diseño de la política de empleo para personas privadas de libertad, estamos en el diseño de la política para mujeres víctimas de violencia, que nos parece que el Estado, por ejemplo, en este caso, debería tener la prioridad nacional de darle empleo a aquella persona que ha sufrido violencia. Porque si tú le das empleo, le das independencia, ¿no? Estamos con un empleo para las personas que han sufrido trata. Es decir, definiendo políticas. Eso quiere decir que el conjunto de municipios, gobernaciones podrán implementar. Ese es el labor del Estado, ¿no? Y que también se está trabajando en ello, y es como una ayuda en todo aspecto, ¿no? Una ayuda psicológica también. Bien, ahora, ¿se tiene el número exacto de la cantidad de personas hasta el momento que han sido beneficiados con este plan de empleo en diferentes departamentos en nuestro país? ¿Y de quiénes está a cargo esta capacitación que se viene realizando en diferentes aspectos? El piloto que te señalo tiene la finalidad de formar, capacitar, reforzar capacidades. Este es lo que señalaba. La cantidad que tenemos en este momento es de 39 personas, ¿no? En el curso. Pero aparte tenemos otras 35. Solo, exclusivamente, de la bolsa, ¿no? O sea, hay una bolsa en la que maneja el gobierno donde tú puedes dejar tus antecedentes, o sea, los que buscan trabajo. Claro. Y las empresas que nos dicen necesito una persona, dos, tres, de estas características. Con estas características. Etcétera. Pero lo que es más importante, estamos haciendo una reingeniería de ese sistema. Un empresario, cuando necesita a una persona, en promedio, entre 12 y 15 días tarde para encontrarlo. La idea es que nuestro sistema lo va a hacer en cinco minutos. Va a entrar, va a poner las características que necesita, los mínimos detalles. Inmediatamente le va a saltar el grupo de personas con sus direcciones, sus características, etcétera, que pueda entrevistarlos, pueda conversar con ellos y hacer el proceso. Pero, además, un proceso de sistematización en todo el país que sume las bolsitas pequeñas que hay por municipios, etcétera, etcétera. Toda una red que permita un encuentro entre la oferta y la demanda de manera ágil. Además, te comento que nosotros somos responsables del seguimiento de la inserción laboral del 4% que tiene obligación el Estado y 2% los privados. Eso está marchando. No es un tema sencillo porque se supone que las empresas que necesitan a las entidades del Estado tienen que hacer un espacio para incorporar. Y eso supone que tiene que hacer una racionalización en estos meses del año. Resulta un poco complicado. Pero la ley 977 se cumple. La ley 977 se va a cumplir porque el 100% de las entidades del Estado deben cumplimiento obligatorio. Es decir, empresa que tiene más de 25 personas tiene que incorporar una. Estoy hablando de todos los ministerios, todas las descentralizadas, concentradas, todas las alcaldías, todas las gobernaciones. Entonces, ahí hay fuentes de trabajo. Es posible. Y las empresas privadas que tienen más de 50. Entonces, el proceso camina en algunos momentos con mucha lentitud. Estos meses son muy lentos y ya nadie contrata en este periodo. Claro, ya finalizando. Sí, o en su caso, muchas empresas han tenido dificultades para incorporar a algunas personas porque piden personas con formación de alto nivel. ¿O límite de edad también? No, ninguno. Sí, el mínimo, por supuesto, los 18 años. Pero el que es más complicado es la especialidad. Es decir, conocimiento. Hay instituciones que nos han dicho, nosotros no somos una organización del Estado, pero de carácter científico. Nosotros necesitamos gente con un buen nivel. Porque lo que hace la gente es intentar darle mensajero, ascensorista, etc. Y hay empresas que nos han planteado esto y es realmente un verdadero problema. Porque incluso en el mercado laboral no existen, no solo para personas con discapacidad. Entonces, no es un tema sencillo, pero es responsabilidad del Estado, es la responsabilidad nuestra del cumplimiento. Estamos avanzando en eso de tal forma que nosotros siempre decimos esto. Hemos hecho, está la norma, están las condiciones, están las características, los esfuerzos. Porque nosotros hablamos ahora, en general, no de inserción laboral, hablamos de inclusión. Es decir, que es trabajo, más acompañamiento, más refuerzo, más educación, más si tú quieres, ternura, cariño con esas personas, en donde están, qué sé yo. Respeto. Sí, respeto, etc. Hemos tenido una charla con varios países sobre cómo encaran algunos países que es el trabajo para personas autistas. Yo quiero comentar esto. Yo personalmente terminé sorprendido porque son personas que en Europa nos explicaban, nos rinden casi el doble de un joven genio en temas de software, etc. Porque tienen un alto nivel de concentración. Sí, exacto. Entonces, eso quiere decir que es posible, como lo de jardinería que te decía. Claro. Es posible encontrarle si hay predisposición, si hay sensibilidad humana y si hay comprensión de que es una norma del Estado obligatoria. Exacto. Además que se los está ayudando económicamente, con trabajo, con la integración también a lo que es la sociedad, pero también se los está ayudando de manera psicológica y con diferentes terapias. Realmente, hasta el momento, es un éxito. Se está hablando bastante de este programa de empleo a personas con discapacidad y hay que felicitar el trabajo que vienen realizando y nosotros como medio de comunicación siempre estamos atentos, pendientes y haciendo el seguimiento correspondiente hasta el momento cuántas personas han sido beneficiadas. Estos cursos de capacitación también, los cuales se están realizando para poder colaborar y ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Quiero agradecerle también su tiempo por habernos acompañado, por brindarnos estos datos que son importantes, que la población en general los conozca. Muchas gracias a ti y yo también felicitar a las empresas, a las entidades que hacen esfuerzos por darle espacio a estas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!